¿Por qué te alejaste de Dios? En noviembre, cuando iniciamos el mes con la fiesta de todos los santos, que permanecieron fieles a Cristo, aún en medio de la adversidad y la prueba, pregúntate, ¿por qué te has alejado de Dios? ¿Qué te desanima y te roba la fe, la esperanza y el amor? La falta de tiempo, la aceptación como normal del pecado, la confianza excesiva y engañosa en los negocios del mundo, la superficialidad de las relaciones humanas, la disminución del número de evangelizadores, que no da lugar a la fe, las ideologías ateas y del consumismo, que roban a Dios de tu vida, te están ahogando en un vacío espiritual, moral y existencial. Recupera el sentido de tu vida, enciende el fuego del amor que hay en tu corazón, reconoce por qué la fe, la presencia y el poder de Dios, reaviva la esperanza en el triunfo del bien sobre el mal, y la victoria de la vida sobre la muerte. Acompáñanos todos los martes y jueves de noviembre, en vivo, a las 9 am, en YouTube y Facebook Live, con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos? El Señor los bendiga a todos en este comienzo de una nueva temporada de reflexiones de mes. Sin pensarlo, esta es la temporada 31, porque comenzamos en mayo del año 2020, y a esta época son 31 meses, exactamente 31 temporadas con temas distintos, que esperamos puedan servir para tu vida, para que lleves mejor tus relaciones humanas, y sobre todo para tu mayor crecimiento espiritual. Hoy, en el inicio de mes y de temporada, le hemos colocado un título a estas reflexiones, ¿Por qué te alejaste de Dios? Es una pregunta muy existencial, que se puede aplicar a nuestra vida, o puede aplicarse a la vida de los hijos, de los hermanos, del cónyuge, de amigos, de gente muy cercana, y nos la podemos preguntar de manera general, ¿Qué ha hecho que nos alejemos de Dios, que nos enfriemos espiritualmente? Tendremos nueve programas, nueve reflexiones que buscan, de alguna manera, responder a este interrogante, y dar luz, desde la perspectiva de volver a acercarnos al Señor. De entrada, y en este primer programa de la nueva temporada, ¿Por qué te alejaste de Dios? Hoy la iglesia, en este primero de noviembre, hace celebración, fiesta litúrgica, de todos los santos. Lo celebra en un solo día del año, y nos invita a reconocer en ellos, modelos de fe, héroes del amor, gigantes de la fe, modelos de vida siempre actuales, que interpelan, cuestionan, interrogan nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir en la vida, y sobre todo nuestra forma de vivir. Los santos, desde siempre han sido paradigmas, faros de luz, que han iluminado a los hombres y mujeres, desde su tiempo, de su época, y les han llevado a vivir de una manera distinta, de una manera mucho más profunda. Ellos han sido inspiración, ellos han sido referente, ellos han sido paradigma, para hombres y mujeres, sobre todo de su tiempo y posteriormente. precisamente el sábado pasado, aquí en la Catedral Metropolitana, de la ciudad de Medellín, de donde somos nosotros, venía el cardenal, Semeraro, Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, en el Vaticano, y venía a presidir la ceremonia de beatificación, de una sencilla religiosa, la madre María Berenice Duque Genker, que ya está declarada beata, ya está en el cielo, y es válida intercesora, por todos nosotros ante Dios. Gloria al Señor, por su comunidad, las hermanas de la Anunciación, y las otras comunidades que ella fundó, pero sobre todo es un testimonio, testimonio para nuestra vida, testimonio de fe, de esperanza y de amor. Hoy reconocemos que mucha gente vive con indiferencia, vive con tibieza espiritual, y los santos, por el contrario, vivieron con pasión, con radicalidad, con amor entrañable, por la persona de Jesús. Hoy te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Eres de los tibios, los indiferentes, los que pasan su vida sin pena, ni gloria, sin dejar huella, o por el contrario, eres de esas personas, que has vivido con pasión, con entusiasmo, con total compromiso tu vida, porque sientes que Cristo, ha dado respuesta, a tantos interrogantes, de tu existencia, te ha levantado, de tus caídas, ha sanado tus heridas, te ha desatado, de numerosas cadenas, te ha protegido, en grandes peligros, ¿sientes esa experiencia, del Señor en tu vida? Preguntémonos, hoy es paradójico, pero es real, hoy descubrimos, como siempre, época de grandes crisis, época de grandes santos, siempre han existido, héroes del amor, de la fe y de la esperanza, los santos, pero especialmente, en época de crisis moral, de crisis espiritual, de vacío de Dios, como que con cierta rebeldía, y bajo el designio de Dios, se levantan, se erigen, se presentan, hombres y mujeres, de todos los estratos, de todas las condiciones, sociales, académicas, y de alguna manera, nos muestran, que es posible, la santidad, para el hombre de hoy, y ellos se presentan, bajo dos modelos fundamentales, uno como restauradores, del evangelio, volver al espíritu, original, del evangelio, pensamos, por ejemplo, en un San Francisco, de Asís, el pobre de Asís, el llamado Cristo, de la edad media, siglo XII y XIII, 1182, 1224, fue su vida, o 1226, 44 años de existencia, pero fue suficiente, para que esa expresión, que oyó, Francisco, Francesco de Asís, de Asís, restaura mi iglesia, emprendiera, una reforma radical, viviendo, la originalidad, del evangelio, viviendo, una vida simple, ecológica, amigo, del medio ambiente, cercano, a todas las criaturas, a quienes les decía, hermano Sol, hermana Luna, hermano Pájaro, hermano Lobo, fue un restaurador, y un buscador, desde la vida, simple, desde la paz, su famosa, oración de la paz, nos enseñara, todos nosotros, a encontrar, lo más original, lo más primigenio, del evangelio, pero también, los santos, además de restauradores, se presentan, como reformadores, y pensamos, en una Santa Teresa, de Jesús, que viendo, la vida, cómoda, y muelle, de las llamadas, carmelitas, calzadas, emprende, con otro, amigo, contemporáneo, Juan de la Cruz, la reforma, de los llamados, carmelos, o orden de carmelitas, femeninas, ella, Teresa, y las masculinas, Juan de la Cruz, y dicen, no pueden ser conventos, de 150 monjas, máximo, de 20, 22, 24 religiosas, y una vida, de austeridad, una vida, más de oración, una vida, de mayor recogimiento, entonces, los santos, restauran, y vuelven, al espíritu original, del evangelio, y los santos, reforman, la iglesia, cuando ella, se muestra cansina, cansada, rutinaria, como que ha perdido, el fuego, del amor primero, y entonces, ellos, para su época, para su tiempo, son proféticos, son adelantados, a su generación, y viven de otra manera, lo que les implica, cruz, incomprensiones, y hasta, duras, y crueles, persecuciones, hoy, nos preguntamos, en el siglo XXI, en el año, ya finalizando, los 2022, cómo vemos, nuestro mundo, y podríamos decir, con toda claridad, que hoy, hay una crisis, moral, en la sociedad, que es un mundo, moralmente enfermo, y que hay una crisis, espiritual, que no buscamos, de Dios, o si lo hacemos, lo buscamos, en el lugar, equivocado, frente a esa crisis, moral y espiritual, podríamos decir, que hay una desconfiguración, o desfiguración, antropológica, el hombre ha perdido, como la esencia, de para que vino al mundo, como hombre, como mujer, y de su misión, hoy hay una crisis, sobre su identidad, afectiva, su identidad sexual, su identidad emocional, su identidad, de sentido de vida, esto, hoy lo encontramos, en este tiempo, hay una crisis, antropológica, sobre la naturaleza, la esencia, y el fin, el propósito, de la vida, un proyecto de vida, pero hay una crisis, también familiar, las rupturas, los divorcios, que están a la orden del día, y hay una crisis social, una disfuncionalidad, una indiferencia, frente al dolor, la necesidad, de los otros, por eso, creo que esta época, de grandes crisis, es una época, que Dios coloca, para hacer llamamiento, de grandes santos, que vengan a restaurar, ese origen, o ese sentido, más original, y auténtico, del evangelio, y que vengan a renovar, la iglesia, sus costumbres, sus lenguajes, su forma de anuncio, de predicación, esto es muy bonito, y lejos de mirar, el mundo, como todo está perdido, es todo lo contrario, es una gran oportunidad, que el Señor nos da, para que nosotros, adoptemos una de estas dos posturas, o ser masa, ser rebaño, ser como borregos, conducidos, por el nuevo orden, político mundial, nos dejamos, lavar el cerebro, imponer ideologías, y somos una masa, que simplemente, sigue, para donde va Vicente, para allá va la gente, o podemos ser, Cristo, del siglo XXI, de alguna manera, como hizo Jesús, hace, más de dos mil años, tomar distancia histórica, tomar distancia espiritual, existencial, frente al pensamiento, cansado del judaísmo, una religión, de ritualidad, externa, de normatividades, que agobiaban, de culturalidad, y de exterioridades, que no le decía nada, al pueblo de Israel, hace dos mil años, y Jesús, con una rebeldía sana, en un espíritu revolucionario, con el mejor propósito, fue proponiendo, una nueva forma, de vivir, hoy tú puedes ser, te lo repito, parte del rebaño, ser un borrego más, un burrito más, conducido, por el pensamiento, la publicidad, la sociedad, el consumo, los mensajes, que nos saturan, en el mundo digital, o tú ser, un Cristo, que desde el testimonio, del amor, de la esperanza, y de la fe, vividas con heroísmo, y del testimonio, de las virtudes, cardinales, humanas, de justicia, fortaleza, prudencia, templanza, vividas con radicalidad, con convicción, y con humildad, podamos aportar, un granito de arena, a nuestro mundo, no en vano, empezamos esta temporada, de noviembre, en el día, de todos los santos, primero de noviembre, y oramos, por los fieles difuntos, mañana, en la conmemoración, de ellos, día de todos, los fieles difuntos, pero adentrémonos, en esta reflexión, y preguntémonos, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hoy nos olvidamos de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué vivimos de espaldas a Dios? Y yo me atrevo a darte, tres respuestas, que espero que puedan servir a tu vida. La primera, hoy hay un profundo cambio cultural, La cultura es la forma como expresamos la vida, las relaciones humanas, las costumbres, y hoy hay un profundo cambio en el pensamiento, en los lenguajes, en la forma de relacionarnos, en la forma de vivir. Pasamos de una cultura cristiana, inspirada en el Evangelio, y los valores que enseña la Biblia, a una cultura secular, que ha dejado atrás, el cristianismo, y que se atreve a proponer nuevos lenguajes, nuevas relaciones, nuevos sentidos, nuevas sensibilidades, para la vida. Esto se experimenta muy fuertemente en los adultos menores de 40 años, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros niños, que son sobre todo los jóvenes menores de 40 años, y de ahí para abajo jóvenes y niños, son más permeables a tres grandes vehículos, vehículos que permean o que comunican nuevas formas de cultura, o anticultura, o contracultura. Esos tres vehículos poderosos, renovadores de cultura, son los medios de comunicación tradicionales, y los medios digitales, las nuevas tecnologías de la información, y nos llevan a pensar la vida de una manera distinta. Y mientras una persona sea más expuesta al celular, a las tabletas, a los computadores, a los videojuegos, más rápidamente cambia de la cultura cristiana a la cultura secular. Pero además de ese sistema digital y comunicacional, que nos ha cambiado la manera de pensar, de hablar, de comunicarnos, y de ver la vida, hay otro poderoso sistema, y es el sistema educativo. Hoy la forma en que se educa, en las jardines infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, institutos tecnológicos, universidades, centros de pensamiento, nos hablan de una manera de vivir, donde pensamos de manera diferente, nos relacionamos, repito, de manera distinta. Esto es un primer sistema que nos ha cambiado, el sistema digital y comunicacional, los grandes medios de comunicación, y las redes sociales, digitales hoy día. Un segundo vehículo que ha cambiado culturalmente el mundo, es el sistema educativo. Y un tercer vehículo, es el sistema legal, el sistema de leyes, que obedecen, digamos, a ideologías políticas, a intereses de los grupos de poder. Entonces, desde las leyes, desde las sentencias, y fallos de jueces, de magistrados, de altas cortes, de altos tribunales, se nos impone una ideología política, algunos dirán libertaria, otros dirán democrática, pero que trae unos valores, donde la familia ya no es tan importante, donde Dios no es importante, donde las formas tradicionales de relacionarnos ya no son importantes, el grupo, la solidaridad, sino que hoy se exalta la individualidad, el individuo por encima de todo, y esto lleva a una libertad exacerbada. Esto se nota entonces en estos tres grandes vehículos. El primero decíamos, el mundo comunicacional y digital, el mundo educativo, y el mundo de las leyes, las legislaciones de las naciones, de los estados, y todos nosotros, sobre todo la gente más joven, es completamente permeable, manipulable a los valores, a los principios rectores, que hoy nos trae esta nueva cultura secular, con el tiempo, con el siglo, que no es una cultura ya cristiana, no es una cultura religiosa. Hay una segunda condición, de este cambio cultural profundo, y es que hemos pasado la cultura cristiana, a la cultura secular, y lo segundo, Dios ha sido desplazado de la vida de los hombres. Reitero, Dios ha sido desplazado de la vida de los hombres. De Dios, siempre lo religioso, se podía expresar públicamente, hoy te dicen, no, eso no es correcto, políticamente, si usted quiere hablar de Dios, hágalo en su casa, converse con usted mismo, y Dios se puede expresar en la esfera de lo privado, de lo personal, pero usted su fe pública, no lo manifieste, de hecho, un gobernante, no puede hablar públicamente, de lo religioso, él puede expresar opiniones morales, pero religiosas no, puede expresar opiniones filosóficas, pero religiosas no, puede expresar posturas éticas, pero religiosas no, puede expresarse ideológicamente, pero el religioso, nos han dado a entender, que entra en el ámbito del pudor, como la sexualidad siempre había sido pudorosa, hoy es totalmente pública, y abierta, nos desnudamos públicamente, nos desnudamos con fotos y videos en redes sociales, lo que era de pudor y personal pasó a público, y lo que era público y social, la religión pasó al tema del pudor, de lo íntimo y de lo personal, padre, eso es como los pájaros tirándole las escopetas, pues más o menos, hoy cualquiera quiere protestar, entonces se desnuda, y se toma las fotos y las sube a redes, y ya hoy nos acostumbramos a eso, y ya un desnudo no dice nada, y hoy tú quieres expresar algo religioso, no, usted no hable de lo religioso, Dios entra a lo privado, Dios es desplazado, Dios ya no es importante en la vida pública y social, y esto ha llevado cátedra religiosa, o clase de educación religiosa en los colegios, no, eso no, estatuas religiosas o de santos, no, crucifijos en instituciones públicas, no, porque lo religioso es como para lo privado, y aún nos han llevado a creer, bajo argumentos sofísticos, lo religioso es para la gente inculta, la que no es académica, la que no tiene formación intelectual de nivel alto, la que no es cultivada, lo religioso es para el pueblo, para los ignorantes, para los viejos, los abuelos, pero yo si estoy joven, si soy universitario, si soy intelectual, si soy progresista, si soy de avanzada, lo religioso no es para mí, date cuenta cuando hablas con un joven, o un adulto joven, o una persona universitaria, es muy probable, que ella sin decirlo de manera explícita, diga no, es que yo no creo en eso, eso era para los abuelos, eso era para mi mamá, esto es toda una ideología, ya te dije desde las leyes, el sistema educativo, y los medios de comunicación social, por eso tu hijo de 5 años, que ve todo el día celular, ya piensa así, y está uniformado, en el pensamiento, con el chico de 15 años, y con el joven de 25, y el adulto de 35, todos piensan igual, 5, 15, 25, y 35 años, porque el mundo digital, el mundo de las redes sociales, el mundo de la web, el mundo de los documentales, los videos, la música, las películas que ven, te hablan de que Dios, debe ser desplazado, no se puede expresar, públicamente, y de que, tú no puedes en tu casa, ya no es la imagen, del corazón de Jesús, la última cena, el altar que había, en la casa de los abuelos, en la habitación, de ellos, todo eso, ya no se expresa, ir a misa, no, eso no tiene sentido, todo esto, nos ha llevado, a alejarnos de Dios, para que sepan, por dónde van las cosas, en un colegio, tú no puedes, hoy, hoy te quieren, en tutelar, en un colegio, si tú hablas de Dios, por una tutela, una acción, administrativo, constitucional, donde yo, en mi libertad, en mi autonomía, que se exacerba, se dispara, hasta el extremo, nadie me puede hablar, de Dios, porque me parece imposición, si puedes hablar de ateísmo, y pueden tratar de imponerte el ateísmo, el agnosticismo, pueden imponerte el no creer, y burlarse de tu religión, pero tú hablar de tu religión, tú no puedes, porque te van a decir, que estás atropellando, el pensamiento ateo, o agnóstico de otros, es un poco como la ley del embudo, si yo no creo, la boca amplia para mí, pero si yo creo, la boca estrecha del embudo, y eso, nos dejamos meter los dedos, en la boca, y lo hemos ido aceptando, sin darnos cuenta, de los hombres y mujeres, que nacimos en una cultura cristiana, y religiosa, y ahora nos preguntamos, pero por qué los hijos, no buscan de Dios, no van con nosotros a la Eucaristía, no hacen una oración, hablarles de leer un salmo de la Biblia, les parece ridículo, hablar de invocar a la Virgen María, les parece tontería, solo entienden, de ir a comer hamburguesa, con papitas fritas, y una gaseosa, un refresco, solo entienden, de ir a divertirse, de ir a pasear, solo entienden, de ir de compras, y consumir, comprar, pero no entienden, de una dimensión, trascendente de la vida, porque la ideología de hoy, nos metió, que solo somos materia, no somos espíritu, y si buscamos espíritu, busca yoga, busca meditación, trascendental, busca espiritualidades orientales, el zen, busca todo esto, pero el cristianismo, está mandado a recoger, en la cultura secular de hoy, desde la ley, desde la educación, y desde los medios digitales, y medios de comunicación social, finalmente, nos han llevado a creer, en este cambio de mundo y de cultura, que Dios es innecesario, como hay tanto avance, y desarrollo, y está muy bien, en las ciencias sociales, pienses en la sociología, en las ciencias humanas, la psicología, la antropología, como hay tanto, en la neurociencia, como hay tanto avance, en las ciencias exactas, la matemática, en la ciencia natural, la física, la química, parece que hoy la tecnología, y parece que el desarrollo científico, entre comillas, nos dan respuesta a todo, entonces, yo no necesito, ya si tengo un problema, ya no busco el sacerdote, sino el psicólogo, si estoy deprimido, no busco el sacerdote, el pastor de alma, sino el psiquiatra, si tengo un problema, ya no busco al sacerdote, sino el terapeuta de familia, porque la ciencia, desde lo social, da respuesta, si hay verdad en esto, parcialmente, porque el pastor de almas, o en general, el hombre del espíritu, más allá de lo biológico, que atenderá el médico, más allá de lo emocional y psíquico, que atenderá el psicólogo, o el psiquiatra, el pastor de almas, atiende tu mundo más profundo, el mundo espiritual, el mundo de tu alma espiritual, que hoy pretendemos negar, pensamos que solo somos biología, materia biológica, y que solo somos psiquismo y emociones, y olvidamos que más profundo que la biología corporal, más profundo que el psiquismo y las emociones, es el mundo espiritual, que cada uno tiene, donde vive, donde habita Dios, y hoy lo desconocemos, lo ignoramos, o lo hacemos a un lado, esto nos ha llevado, que hoy tenemos un mayor bienestar material, y hasta muchas ayudas terapéuticas, y psicológicas, pero en el hombre de hoy, aunque hay más bienestar, hay menos bien ser espiritual, lo digo en otras palabras, hoy en el hombre hay más crisis, de sentido de vida, en el hombre de hoy, hay más suicidios, en el hombre de hoy, hay más búsquedas de autoaniquilación, frente a cualquier dolor, practiquenme en la eutanasia, demando para que me practiquen el suicidio asistido, el hombre hoy, frente a cualquier dificultad, o dolor, se escandaliza, se acobarda, y como no tiene sentido de trascendencia, y olvida que en el vivir, hay sufrimiento, y como no quiere sufrir, ni sabe cómo manejar el sufrimiento, se siente encarnado, se siente, perdón, encartado, y entonces, no manejo mi depresión, no gestiono mis ansiedades, no domino mis crisis de nervios, no puedo dormir, y en toda esta situación, no le encuentro sentido a la vida, yo quiero acabar con mi vida, porque matamos a Dios, porque lo sacamos de la vida, porque el mundo, y el nuevo orden, y la nueva ideología nos dice, Dios no lo necesita, usted no necesita de la religión, usted no necesita de los curas, los representantes de la religión, eso está mandado a recoger, el desarrollo de la tecnología, y usted tiene tecnologías a su alcance, el desarrollo de la ciencia, y usted tiene conocimiento, usted haya pasado, por dos carreras universitarias, tiene un posgrado, un doctorado, usted ya no necesita de Dios, usted tiene dinero, usted tiene todo en la vida, ya no necesita de Dios, olvidando que el ser humano, no fue creado, solo para este mundo, sino que como dicen pensadores inmensos, como San Agustín de Hipona, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón andará inquieto, hasta que no descanse en ti, es que el corazón humano, es como un pozo sin fondo, y las cosas finitas del mundo, las cosas finitas, todo lo del mundo, dinero, bienes, fama, amores humanos, que van a ir en todo lo finito del mundo, no es capaz de llenar ese pozo infinito, que es el corazón humano, que solo lo llena otro infinito, Dios, y su presencia amorosa, pero eso hoy, lo olvidamos, y hay que decirlo, ¿por qué, nos olvidamos de Dios? ¿por qué, te alejaste de Dios? el mundo nos cambió, hay un cambio cultural, sé consciente de esto, y aprendí a ser más crítico, frente a todo ese lavado cerebral, lavado cultural, de un mundo, que claro, nos ofrece más bienestar material, pero hemos perdido el gusto, el sentido profundo de la vida, nos encontraremos el próximo jueves, para una nueva reflexión, y por ahora, con todo cariño, que el Señor te bendiga, en este día en abundancia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Paz y bien para todos. Amén, Amén,